Y hola que tal, los saluda Duxativa y aquí les traigo al fin Halo Reach, mucha gente me decía que juegue este videojuego y tengo al mejor de Halo Reach, al señor Minton 2, que te ríes huevón, es la verdad No, tampoco, tampoco digas el mejor, no mames No, no, nos vamos a aventar un este, un Halo Reach a un firefight wey, esa madre es como tipo zombie wey, esta madre se va poniendo más perra wey Pero es sencillo, ¿no? Si, es sencillito, sencillito, tan normal, para que, para que vayas agarrando la onda wey, mire las armas que hay, cuáles te gustan y todo ese pedo Ay, mi maestro eres mi tuntún, ¿quién lo iba a creer huevón? Nah, o sea, sé más o menos de Halo, pero no soy una gran riata riata, cabrón, la verdad No, 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 ahí me han dicho que tú, que te enseñe y diga, ¿entras al Capón o al Tuntún? Me decían que mejor escógelo al Tuntún, el Capón está de la verga, mejor agarras al Tuntún Antes si jugaba yo más o menos Rich, está cargando el mapa, ahorita le damos Star para que empiece volada Y este, sí, antes si jugaba yo mucho Halo Reach, jugábamos y todo ese pedo, pero pues se pierde la práctica después de dejar de jugar el juego, ¿no? Tú sabes Un dato o algo curioso, Tuntún, tú que eres el maestro Pokémon de este juego Ah, pues nomás, siempre, siempre cuídate de tu escudito, güey, una vez que tu escudito se pierde, ya valiste madre, ¿eh? ¿Y cómo sé cuál es mi escudito y todo eso? Ah, si estoy seguro te va a salir arribita, güey, es como un tipo, una, como... ¿Qué tipo de maestro tengo, güey? Un poquito menos, güey, así, ahorita lo vas a ver, ahorita te digo Ok, no, vete, güey, no Vas a ver ahorita, eso es lo más importante, siempre cuídate de los escudos, esto es como tipo zombie, güey, cada vez se va poniendo más perro, más perro, más perro Ok, ¿con qué disparado? Con el RT, RT RT es el gatillo, ¿no? Ajá, el gatillo, ándale ¿Y cómo se llama lo que está arriba del gatillo? RT1, RT2, ¿qué, cómo es? El Ride Bumper Oh, carajo, ahí me estás hueviendo, güey, así se llama ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres volar? ¿Quieres correr? ¿Quieres ponerte escudo? ¿Qué quieres? A ver, tú enséñame, tú, tú, yo no sé nada, soy novato Pues, coge el del, 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 ¿cómo se llama? El del avión, el avioncito ¿Cómo? El Jetta ¿Y cómo escojo eso? Ah, es el primero ¿Ya, ya saliste? Puta, ya me sacaron, güey, ¿qué? ¿Te sacaron, no? Aquí estás, conmigo A ver, esta es Jetta Aquí voy, aquí voy a traer de ti Ven A ver, a ver A ver, a ver, es el de la mochilita, güey, ¿ya viste? Sí, sí, sí ¿Cómo? ¿Querda? ¡Vuelo, tira! ¡Oh, güey, me vas a matar! Ay, 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 había, había No, no sabía, pues Y ten cuidado, que eso se acaba, ¿eh? No hay que matar, carajo Ok Es como zombie Ah, perdón Acá hay friendly fire, ¿no? Sí, 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 sí Pues te recomiendo que antes de irte al multiplayer y empieces a mentar, madre, carnal Ya Juegas esta madre, Firefly, o hay otro que se llama tiroseo, si estoy seguro en español Ya Ah, ya me mataron Y el otro es, este... Es como donde sacas puntos, sacas multiplicadores de puntos Oh Oh Pero ahorita, la mera verdad, pero déjame, ya no me acuerdo Ok Supuestamente acá tenemos que matar, nada más Matar, matar, sí, matar, matar y matar, güey, hasta que se cumpla el... Sí, ya, 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 con X agarras todas las armas que hay en el suelo X, X Ah, es que me hueveo siempre con la X de Play, güey A ver, me agarré... ¿Qué es esta mierda? ¿No te vas a sentar? No sé, agarré algo Oh, esa es una pendejadora, güey, es como Rayera Oye, ya viste como tengo un poder, yo Ya Tengo un escudo, eso se llama el... el... el descudo, güey, el protector o algo así Mejor agarrame pistolota, eh Para ti te recomiendo las del azul y algo mal ¿Puedo volar, la niña? Soy creativo Soy creativo Ah, no tengo bala Cuéguela ahí, cuéguela ahí, cuéguela ahí, cuéguela ahí Oh, triángulo Y cuando estás en plena batalla y escuchas el Rai Bumper, güey, pega tu taz Oh, sí, sí, me quedo puñeto. Toma, hermano, toma, sí. No, 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 no. Para mantener. ¿Cómo es la X? Me huevo siempre. ¡Uy, tengo una cabeza! ¿Revolaste la cabeza? No, 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 tengo un arma que parece la cabeza del coto. ¡Uy, cucha de madre! Ay, puedo morir yo ni tu sangre. ¿Sangre? ¿Este dónde es Border, verdad? Esa se llama la de avispón, güey. Ya. Esa si la dejas cuchada toda junta, este, como que los a... les clava como una espinita, güey. ¿Sí? Y se mueren hasta el final. ¡Ay, va a matar a ese güey! ¡Va a matar a ese güey! O sea, para un novato, es recomendable jugar este modo primero. Y para empezar, para mí sería lo más fácil. Ya. Saldes un montón de armas que no conoces, para qué sirven. Y de hecho, podemos modificar el mapa. ¡Oh, la niña! ¿Qué opinas si la gente va comentando? ¿No? ¿Qué es lo que podemos jugar después de...? ¡Ay, carajo! ¡Aguas porque mostró que ese verde, ¿eh? ¡Este güey! Un dato curioso. Si se preguntaban dónde está el alcapón, ¡Ay, están en la cena romántica, la tiba! ¡Ay! No, chido. No. Ya le tocaba, ya le tocaba. ¡Ay, salió con su pareja! No sé, no sé el nombre de su pareja aún, pero lo voy a averiguar pronto. Así como Tuntuntina Rogelio, a Caput tiene una pareja también, pero voy a buscar su nombre pronto, no te preocupes. No, no, no digas, no digas, no digas. Ay, se llama Juan Carlos, creo. Giancarlo, no me acuerdo. ¡Carlo, ándale, Giancarlo! Creo que Giancarlo se llama, ¿no? Su nuevo, su pareja. ¡Puta madre! Me están cagando, güey. Sí, ten cuidado, porque esos monstruos te es verdes. Pero imagínate, el maestro ya se murió tres veces, güey. Tú no te has muerto ni una. Recién, recién ahorita he muerto una. Ok, ya vivo. ¡Ay, agarré este rifle! Y siempre me hueveo. A ver. Y que hay que solamente matar, y matar, y matar, ¿no? Hasta que ya... Ahí te dice cuántas vidas nos quedan, y toda esa madre, güey. Uy, ay, ay, ay. Entonces... ¡Ay, me mataron, güey! Ay, no puedo matar. Hay un escudo ahí, no lo puedo matar, ¿no? Al enemigo. No, 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 no lo pueden matar. ¿Tampoco ya me pueden matar a mí? Si tú tienes escudo, ¿no? Uy, ay... No, como veo un escudo ahí. A lo espartano, no sé. ¿O el ese que brilla? Sí, 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 sí. O si no, le tienes que pegar por detrás, porque si no... Te dan. Sí, la madre. El escudo, se da cuenta que nomás es un escudo, güey. No, no, pero pensé que... Igual de lo bajabas, ¿no? No, no, ese no, ese no se baja, güey. Este buen se cubre la cara. Ten cuidado con el gran 12, güey. Ah... No, se mataron. No lo maten, no lo maten. Ah, chunchun. Ya, ya, ya. ¡Arribé, arribé! ¡Pega el pego! ¡Me cagaron! Bueno. Esto es un vlog recontrabásico con Tuntún. No se olviden suscribir a su canal. Vamos a seguir subiendo videitos de esto para que me enseñe. Sí, por favor. Vamos a irnos después a otro modo, ¿no? Sí, a otro modo. Déjame recuerdo el nombre ahorita que está en el menú, güey. Y ahí vemos qué pedo con la gente, güey. Ok, señores. Así que me despido. Fitdux a ti. A perdiendo jugar Halo Reach con Tuntún. Like favoritos, comenta. Y suscríbanse al canal de este señor. Así es. ¡Nos vemos! Y hasta la próxima. Y háganlo por Rogelio, ¿eh? Que está ahí triste. No está ahorita, no está ahorita. Ok. ¡Nos vemos, Gamer! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!